Una forma de preservar el medio ambiente y recibir ingresos económicos puede ser a través de la venta de residuos sólidos, una oportunidad que la población puede aprovechar, considera Norma Marín de ReciclaNICA. El reciclaje siempre ha sido una alternativa de trabajo para toda la población nicaragüense, con decirte que hay muchos que andan acopiando materiales y luego los venden a las diferentes empresas recicladoras con el objetivo de tener un ingreso económico. Muchos de ellos pueden tener un margen de ganancia tal vez de 300 a 400 Córdoba. Ahorita en este momento, en esta etapa, puedo decir que tal vez los ingresos son menos, ya que los precios del reciclaje han bajado en lo que es la compra de estos materiales. Pero sí, es una alternativa en la cual muchas familias están trabajando en esto. Marín indica que la ganancia depende de la cantidad que se venda de cartón, plástico o papel. En este trabajo, como diría yo, de reciclaje, yo creo que eso es una gran ayuda para toda la familia porque muchos de estos tuvieron esta alternativa y pudieron matricular a sus hijos, los pusieron a estudiar y, lógicamente, también para la economía en lo que son los alimentos en la vida cotidiana. Hay muchas personas que tienen, como dicen, el concepto de que si no ganan, entonces mejor no es rentable incluirse en lo que es el reciclaje. Pero muchas personas saben que sí puede ser un ingreso, depende de las cantidades que vayan a copiar. Y también de que hay muchas personas de que sí lo hacen y los que venden, por ejemplo, las empresas, sus materiales, lo hacen ya como algo social, algo ambiental, como una responsabilidad que tienen, pero no lo ven en el término que va a tener una ganancia a cambio de esos materiales. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.